Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma Porque tu voz, temblando está, corazón adentro de la farra Porque tu voz, temblando está, corazón adentro de la farra Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de la vidala Con la noche manchadita con las estrellas de su guitarra Si alguna vez el tiempo calla para siempre su guitarra Sobre tu sueño irá el viento quemando maderas de jacaranda Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que el rumbo hay tomado Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de la vidala Con la noche manchadita con las estrellas de su guitarra No te vayas, guitarrero que se me apaga la luz del alma Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpa ya Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpa ya Si alguna vez el tiempo calla para siempre su guitarra Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra Sobre tu sueño irá el viento quemando maderas de jacaranda Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que el rumbo hay tomado